En este video voy a mostrar cómo reemplazar los valeros de las ruedas frontales en camionetas Ford F-250 doble tracción modelos 1999 al 2007. Estaciona la camioneta en una superficie plana, activa el freno de emergencia y coloca bloques delante y detrás de las ruedas traseras por seguridad. Levanta la parte delantera de la camioneta utilizando un gato hidráulico y coloca torres bajo el chasis para mayor seguridad. Remueve las tuercas que sujetan la rueda delantera utilizando una herramienta de impacto y un dado de 21 milímetros. Ya que hayan sido removidas las tuercas, procede a remover la rueda. Introduce una barra en la ranura de la pinza de freno y espalanca entre el disco de frenado y las balatas para comprimir el pistón un poco y te sea más fácil remover la pinza de freno con todo y su base. Remueve los dos tornillos que sujetan la base de la pinza de freno utilizando una matraca y un dado de 19 milímetros como se muestra en la imagen. Cuelga la pinza del chasis utilizando un gancho para evitar que se cuelgue de la linea de frenos. Remueve el disco de frenos jalándolo con las manos hacia afuera. Si se encuentra pegado, utiliza un martillo de goma para golpear el disco hacia afuera. Por seguridad, para evitar que el disco caiga al piso bruscamente y te pueda lastimar, coloca una tuerca como se muestra en la imagen. Una vez que el disco se haya aflojado, remueve la tuerca y el disco de frenos en su totalidad. Si tu camioneta tiene el mecanismo de candado original, utiliza unas pinzas y remueve el anillo de seguridad como se muestra en la imagen. Si tu camioneta tiene una versión actualizada utiliza una matraca y un dado hexagonal de 8 milímetros para remover los tornillos que sujetan la tapa del mismo. En la versión actualizada del mecanismo del candado, remueve el aro de seguridad utilizando un desarmador de punta plana chico como se muestra en la imagen. Jala hacia afuera con la mano el mecanismo de candado y en la versión actualizada introduce dos tornillos para que sea más fácil su extracción como se muestra en la imagen. A continuación, remueve el seguro de la flecha utilizando unas pinzas especiales como se muestra en la imagen. Ahora, remueve las rondanas utilizando un imán o un gancho y un desarmador de punta plana como se muestra en la imagen. Presta atención a el orden en que se encuentran las rondanas para que después sean instaladas en su posición original. Libera el cable del sensor ABS utilizando un desarmador de punta plana en todos los puntos al que está sujeto al chasis como se muestra en la imagen. Localiza el conector del cable del sensor ABS que se encuentra ubicado detrás del guardafango. Haz presión en la lengüeta del conector y jala en direcciones opuestas para desconectarlo. Remueve el tornillo que sujeta el cable del sensor ABS utilizando de una matraca y un dado de 13 milímetros. Enseguida, remueve el pin de seguridad de la tuerca en la terminal de la dirección utilizando unas pinzas de punta. Remueve la tuerca que sujeta la terminal de la dirección utilizando una matraca y un dado de 22 milímetros. Desconecta la terminal de la dirección utilizando una barra y golpeando con un martillo el área del nudillo de la dirección cerca de donde se unen para liberar la terminal. Nota, de preferencia, utiliza una herramienta especial para separar la terminal de la dirección. A continuación, remueve las cuatro tuercas que sujetan el ensamble del valero por la parte interior utilizando una matraca y un dado de 21 milímetros como se muestra en la imagen. Remueve el conjunto del valero jalándolo con las manos hacia afuera. De ser necesario, utiliza una barra y espalanca para separarlo y golpearlo con un martillo de goma o de cobre para removerlo con mayor facilidad. Enseguida, limpia perfectamente la superficie donde descansa el valero y el sello antes de colocar el valero nuevo. A continuación, instala los cuatro tornillos nuevos que sujetan el valero nuevo utilizando dos tuercas, aprieta la primer tuerca a llegar a tope y la segunda a topar con la primera. Aprieta la segunda tuerca hasta que el tornillo quede sujeto firmemente, utiliza fijador de rosca para mayor seguridad y evitar que el tornillo se afloje al transcurso del tiempo. Lubrica el sello del valero nuevo con un poco de aceite antes de instalar el valero nuevo para que entre con mayor facilidad. Aprieta las tuercas que sujetan el valero nuevo de acuerdo a las libras marcadas en tu manual del propietario y procede a instalar los componentes restantes en el orden inverso al que fueron removidos asegurándote que todos los tornillos y tuercas sean apretados a las libras correspondientes. Así de sencillo es reemplazar los valeros frontales en camionetas Ford F-250 Super Duty Double Traction modelos 1999 al 2007.